Ya tienen muchos medicamentos, son muy pocas las claves que les faltan ya. Lo mismo en servicios de salud, ya está llegando el medicamento, servicios de salud ya está distribuyendo. Entonces no tenemos una crisis alarmante como tal. Nunca hemos tenido el total de medicamentos, ¿verdad? En ningún lado. Pero ahora ya está llegando el medicamento, no vamos a entrar en crisis. Eso sí me dijo el presidente.